Buena noticia para Juan José Mora. En esta ocasión iniciamos este plan de mantenimiento preventivo en el marco del periodo de lluvia gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que en el ejercicio de 1x10 da respuesta a nuestras comunidades y a nuestro gobernador Rafael Lacaba, que a través de la Fundación Carabote Quiero vinieron con este batallón de hombres y mujeres, más de 120 hombres y mujeres, maquinaria, herramientas, para iniciar todo lo que es mantenimiento preventivo de las diferentes áreas de nuestro municipio. Vinieron para quedarse. Nosotros decimos con mucho orgullo y mucha alegría ¡Aquí nadie te viste! ¡Nosotros vencedemos!